La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Gil, 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 no te voy a mentir. Fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Mientras 4K es que yo rompo, si me lo que quieres es que yo te lo compro. Ese novio tuyo tiene cara de tonto y si tú quieres yo la monto y se la desmonto.